Si vienes conmigo, preguntarán y aumentarán los problemas. Igual no me interesaba. No sabía cómo... cómo decirlo. ¿A dónde vas? Pues, ¿no te gustan mis brazaletes, no? Pues me los quitaré. ¿No lo sabías, Paro? ¿Que él no iba a llevarte? ¿No sería extraño viajar juntos a Jaipur? ¿Por qué tardas tanto? Es que aún faltan algunos. Me los quitaré luego. ¿Qué escondes? A ver. Súbetela. Déjame ver. Una herida. ¿Fui yo? No. ¿En serio? Te lo juro, Rudra. No fuiste tú. Debió doler. Con eso puesto. ¿Por qué callaste? Fue por las dos señoras. De haberlo visto, te habrían culpado a ti. Y por eso tuve que ocultar esta herida. ¿Cómo fue? Fue estando en la cocina. ¿Cuándo pasó? Temprano. Con leche caliente. Pero es muy pequeña. Fue después de que salí. Por eso cuando volví, tenías mangas largas. Para ocultar la herida. Pero la tía quería que te las levantaras. Y por eso me hizo ponerte eso. Para así poder exponer tus heridas. Te hizo exponer las heridas para culparme. Y de ser ese el caso. Debía saber que esa herida ya estaba en tu mano. Y tú no le habías informado eso. Así que fue ella quien lo hizo. Pero, Rudra. Quédate aquí. Volveré. ¿Hablas en serio? Oh, por Dios, Rudra. ¿Sospechas que yo pude haber quemado la mano de paro? No lo sospecho. Lo sé. Sé lo que hiciste. Lo hiciste para incriminarme. Pero tu plan, siento decirte, no funcionó. Ahora escucha. Te lo advertiré justo ahora. Aléjate de paro. No solamente debes dejar ya esos trucos, sino rezar para que ella no reciba rasguño alguno. porque si ella sale lastimada, tú también lo saldrás. Pero tú habías jurado que no era tu esposa. Entonces, ¿por qué? Y también te dije que no interfirieran entre mi mujer y yo. Aléjate de ella. A partir de ahora no le harás ningún daño. porque estaré ahí para poder protegerla siempre. No, 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 no. ¿Qué miras? Empaca. Debemos irnos para llegar a Jaipur temprano. Hace frío allí. Lleva abrigos. Serán dos días. ¿Voy a ir yo también? No. Estaba hablando con la pared. Ahora empaca. Pero dijiste que que no querías llevarme contigo. Sigo sin querer llevarte. Pero no quiero preocuparme. Durante dos días enteros pensando que podrían hacerte daño. No estarás segura si no es conmigo. Y por eso no pierdas el tiempo conmigo. Empaca y vámonos. No, 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 no No, no. Solo es una maleta. No la necesitamos. Tómalo. Escúchame, ¿qué vas a darle al señor Singh por su aniversario? ¿Regalos? En la invitación no decía nada de eso. ¿Y qué significa? ¿Lo enviaremos luego? ¿O no lo haremos? Señor. Saludos. Vamos. Saludos. Bienvenidos. Hola. Te veré luego. Señora, yo no le dije que él la traería. La veo luego. Hola, señor. Sí. Buenas noches. Saludos, señora. Vamos. Pasa. ¿Qué haces ahí? Pasa. ¿Qué pasa? ¿Dónde encuentro las llaves? Si las cuelgas en el pestillo, no las olvidaremos. Aquí. Esta es la llave. ¿Dónde la pondrías? ¿Y si...? ¿Y si...? Tranquila. Se apagaron porque saqué la llave. Se encenderán cuando la devuelva. Entonces está bien. Es un lugar nuevo. No entiendo lo que pasa a mi alrededor. Cuando está muy oscuro, Basanti llega. ¿Basanti? Mi búfalo. Enbirpur. ¿Para quién es esto? No sé. Debe ser... para nosotros. ¿Y qué dice? Nombres. Mayor Rudra Pratab Ranawat y señora Par... Señora Parvati Rudra Pratab Ranawat. Ven, te diré cómo funciona todo. Hay una nevera por aquí. ¿Qué? Toma lo que quieras. La televisión. Y este es su control. ¿Y no tiene un ventilador? Tiene aire. Allí está el control... Te mostraré el baño. Este es el baño. Agua fría y caliente. Aquí puedes lavarte la cara. ¿Y se va la luz aquí? Pero... ¿Por qué? Porque hay muchas velas aquí, así que... pensé que... huele muy bien. Devuélvelo. Me bañaré. Sal ya. La historia. La historia. ¡No! ¡Suscríbete! 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 e hilo aquí. Haré algo para el señor Singh y su esposa. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Dios! Si Rudra ve esto, se va a enojar. ¿Qué haces aquí? ¿Qué pasa? ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Qué hacías? ¿Qué haces? Muévete. Debo cambiarme. Sí. Voy a bañarme. ¿Dónde está el cubo? ¿Dónde está el cubo? Revisaré. Verás, una especie de palanca de acero, debajo. Gírala. Sí, la encontré. Gírala que está debajo. ¿Qué pasó? Nada. El agua estaba muy caliente. Bien. Pero, ¿estás bien? Estoy bien. Me las arreglaré. Oh, señor Shiva. Esto es nuevo para mí. Ayúdame, por favor. ¿Me escuchas? ¿Qué pasó? Yo olvidé traer mi ropa aquí dentro. Hay un albornoz ahí dentro. ¿Un qué? Albornoz. Es una bata larga. Debe estar colgada ahí. ¿La encontraste? ¿Sí? ¿Lo ves? Sí, sí. Aquí está. Ponte eso y sal pronto. Vístete ahora. Iré abajo. Volveré a buscarte. Está bien. Señor. Sí, señor. Voy a bajar. Voy a bajar enseguida, señor. Sí, de inmediato. ¿Rudra? Dijiste que la electricidad no fallaba. Señor. Oh, Rudra. Bienvenido, muchacho. Bienvenido. Señor. ¿Y la señora? ¿Qué tal, Jeli? Oh, Rudra. Felicidades. Felicítalo, Rudra. Incluso después de pasar 25 años conmigo, está sano y salvo. Aún no está loco. Por cierto, ¿sí te ha gustado todo? ¿Los pétalos de rosa en forma de corazón que decoré en su habitación? ¿Las velas, el champán, los bombones? ¿Qué te parecieron? Tienes que decirme quién de ustedes dos es el más tímido. Por cierto, ¿dónde se encuentra? La tarjeta está contigo. ¿Acaso la encerraste dentro? ¿Estás ahí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo tengo la tarjeta. Debe estar sola en esa habitación oscura. Debe estar sola en esa habitación. ¡Gracias! Estaba muy oscuro Tenía miedo Tenía mucho miedo Calma Soy yo Calma No pasa nada Paro Paro Mírame Mírame ¿Entramos? Sí, vamos, vamos ¿Qué miran? Fuera Bien Yo Me llamó mi jefe y Me fui rápido con las llaves y Lo olvidé Lo siento De veras Y la Esposa del Señor Zing quiere verte, prepárate Yo te llevaré Y no me iré Te espero Ya ves, te espero Puedes cambiarte Y no me iré No me iré Mírame Toe Al ver tu foto en el periódico no noté que eras una mujer muy hermosa. ¡No, no! Que sea mi 25 aniversario de bodas no significa que sea vieja. No. Es su esposa y por eso debo respetarla. Eso no es necesario. Siéntate. ¿Bien, Paro? Vamos, cuéntame cuándo conociste a Rudra por primera vez. Él me salvó la vida. La primera vez que lo vi. Y Rudra debió enamorarse al instante. ¿Cierto, Rudra? ¿Cierto, Rudra? No importa lo que digas. Es divertido burlarse de ti. ¿Sabes Parvati? Yo lo conozco muy bien desde el momento en el que se unió al BSD. Él suele mostrarse como una roca. Si te burlas de él, su cara se pone muy roja como un ladrillo. ¿Y es de Rayastán? Sí, de Tejipur. Sí, es cerca del mío. Yo soy de Birpur. Oh, el bordado de Birpur es muy famoso. Y también otras cosas son famosas. Y el tamarindo es una delicia. Sí, el tamarindo con la sal. Si se espolvorea sal, es muy sabroso. Se me hace la boca agua de recordarlo. El té ya está aquí. El té ya está aquí. ¿Tú no tomas azúcar? Es tuyo. ¿Tú no tomas leche? Yo... Ella nunca ha hecho té como este antes. De hoy. No importa lo que digas. Eso fue muy romántico. Vayan los dos y prepárense para la fiesta. Oye, Paro. ¿Qué vas a ponerte? Vamos. Me voy. Rudra es tan... Yo pensé que Rudra nunca iba a casarse. Y la chica es tan linda y tan tímida. Gracias por el té. El vestido que me mostraste es hermoso. Póntelo hoy. En serio. Simplemente se te ve perfecto. Sí. Claro. Mírala. ¿Quién pudo invitar a esa ignorante? Quería decirte que... No conoces a la gente de aquí. Te sentirás incómoda. Así que... Quédate. Habrá alcohol abajo. Y quizás no puedas... Mezclarte con ellos. Muy bien. Yo no iré. Bueno, yo... La señora Getanjali ha hecho preguntas. Y los demás también lo harán. Por eso te decía que... Rudra. Como dije, no iré. Conoces el lugar. Tú tienes razón. Voy a quedarme. No perder. Solo está. Voy a quedarme. Sé cómoät. ти motivation. klara. La señora Getanjali. Tal pole. Cuando te A validar. Si quieres comer algo Hay un teléfono Marca el 9 y pídelo También Deja la lámpara encendida Al dormir Así será mejor El cuñado dijo que empacó tamarindo para mí No lo comeré Esto es para la señora Se lo daré al irme ¿Quién es? Es Getanjali Ya me conoces Parvati ¿No vendrás al baile? Él ya se fue Sí, pero ¿por qué no vienes? Yo no voy a ir Si tú no vas, yo tampoco lo haré No Por favor, no lo haga Es su aniversario Yo no me siento No me siento muy bien Por eso no iré Si ese es el caso, entonces Es mi responsabilidad quedarme Pero Usted sí debe estar allí Rudra debería estar aquí Voy a quejarme de Rudra justo ahora Por favor, no haga eso Él está muy angustiado por su trabajo No voy a quejarme Pero solo si tú me dices la verdad ¿Fue Rudra quien te dijo que no bajaras? Espera, ya vuelvo ¿A dónde va? Debería ir abajo Deben estar esperándola Yo sé muy bien que la fiesta de abajo es para mí Pero también es especial para ti Si me detienes justo ahora Definitivamente voy a quejarme ¡Suscríbete al canal! ¿Sí? Getanjali está fuera por trabajo Ya volverá Hola, señor Oh, Aman, mi chico ¿Cómo estás? Muy bien, señor Y me alegra que estés aquí Getanjali ha decidido Que ya no vas a ser un soltero Y por eso Hoy te va a presentar a alguien Señor, ¿y su esposo? Hey, John Chau, chau ? Chau, chau ¿Ya? Gracias por ver el video. ¿No te lo dije? ¿Que Rudra perdería el sentido al verte? Míralo. Perdóname. Yo no quería venir, pero la señora vino a mi cuarto y a la fuerza dijo que si yo no bajaba iba a quejarse. ¿Estás enojado? Su atención, por favor. Señoras y señores, en primer lugar quiero darles las gracias por venir aquí. Y por todos sus hermosos deseos. Les diré un secreto. Yo no quería hacer esta fiesta, pero fue por Getanjali. Fue por ella que tuve que hacer esta fiesta. Créanme, insistió mucho. Disfruten todos. No te dejo hablar en casa y eso no significa que puedes aprovechar aquí, señor Singh. Pongamos música. Llamo a la pista de baile a todos los esposos con sus lindas esposas. Los solteros deben preocuparse. Todos pueden ir a beber lo que quieran y disfrutar del baile. No te atrevas a intentar escapar o dejar escapar a tu esposa. Ambos deben bailar esta noche. No podría hacer eso. No debiste bajar. Pero ya estás aquí. Pero Rudra, yo no conozco esta forma de danza. Mírame y sígueme. Confía en mí. Entrégate a mí. Solo por un momento. Pero, mis sandalias. Confía en mí. No te caerás. Ven. Mírame a los ojos. Mírame, no. Esos. Mírame. A los ojos. Mírame. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!